Hola, soy Alberto García, uno de los coordinadores de Core, Community for Resolvers. Voy a resumiros en tres minutos en qué consiste el Core Challenge. Se trata de un programa formativo en el que tendrás un espacio para experimentar el emprendimiento de una forma segura. De este modo podrás valorarlo como una opción profesional. Las habilidades blandas que están ligadas al emprendimiento son muy útiles para trabajar por cuenta propia y también son muy demandadas en las empresas. El programa se desarrolla entre marzo y mayo y recibirás formación desde un enfoque muy práctico para que puedas experimentar sobre tu idea. Además, tendrás tutores que te ayudarán con tu proyecto. Este programa es gratuito ya que está financiado por el Instituto de Fomento y el Banco Santander. Si eres una persona comprometida y cuentas con aproximadamente de entre 8 y 10 horas semanales, aprenderás a empatizar con tu cliente, a encontrar un problema, diseñar una solución y crear, a partir de ahí, un modelo de negocio en el que te ayudaremos a validarlo de forma ágil y eficaz para que compruebes la viabilidad del mismo. En el programa aprenderás a enfocar tu actividad con un enfoque problema-solución, diseñando respuestas a los problemas existentes y todo en un entorno donde no tendrás que arriesgar nada. Puedes equivocarte que aquí solo te llevará a aprender. El aprendizaje se basará en sesiones con consultores y formadores de prestigio, expertos referentes del mundo del emprendimiento, mentores y los coordinadores. Te acompañaremos en el desarrollo de tu idea y aportando nuestro valor a tu proyecto. Si perteneces a la comunidad universitaria de la UPCT y eres una persona inquieta, con ganas de hacer cosas, no te demores, el plazo de inscripción termina el 28 de febrero. Puedes participar solo o en equipos de hasta 5 personas por proyecto. Y por participar y llegar hasta el final, recibirás un certificado de participación y junto a eso entrarás en la comunidad de innovadores de la UPCT que va creciendo edición tras edición. Además, los tres mejores proyectos recibirán un premio de 1.500, 1.000 y 500 euros respectivamente. Puede que emprender no sea para todo el mundo, pero el programa CORE sí. Podrás diseñar, experimentar, probar, equivocarte y aprender. ¿Quién sabe si descubres tu vocación en CORE? Si vienes a CORE, te acompañaremos en el proceso de validación de tu solución y vamos a estar contigo. Anímate a participar y además de conseguir lanzar tu proyecto, conseguirás conectar con un montón de gente con ganas de comerse el mundo. Entra en bit.ly barra CORE UPCT 2022 e inscríbete. Y si tienes dudas, escríbenos a emprendedores arroba upct punto es y te lo explicamos con más detalle. ¡Hasta pronto!